Tengo aquí conmigo un par de Air Force One talla 24 los cuales personalizaré utilizando una técnica en la que no es necesario ser un profesional pintando para obtener un excelente resultado. Lo primero que debemos hacer siempre es retirar las agujetas para que éstas no se manchen. Recuerda darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún próximo vídeo. De igual forma te dejamos nuestras redes sociales en la descripción para que estés al tanto de nuestras próximas actualizaciones. Cuando retiremos las agujetas es importante guardarlas en un lugar donde no se te ensucien como la propia caja de los tenis. Acuérdate siempre que vayamos a personalizar unos tenis lo primero que debes hacer es preparar los tenis con un poco de algodón y acetona para así retirar la capa superficial de fábrica y que la pintura pueda adherirse correctamente. Para esta técnica voy a comenzar aplicando una fina capa de color blanco para que los trazos que vayamos a realizar con nuestro lápiz puedan ser más visibles ya que si no hacemos esto es muy difícil conseguir un trazo visible. Recomiendo usar este tipo de botecitos ya que con las tapas que tienen incluidas ayudan a conservar la pintura y evitar que se seque. Aquí no puse pintura blanca para que puedas ver la comparación de cómo se ve el trazo de pintura si no hubiéramos realizado este paso. En un pedazo de cinta blanca trazaremos con plumón la silueta que dibujaremos, y recortaremos el exceso para ir trazando poco a poco la silueta completa. Una vez finalizado se verá algo así. Con los mismos recipientes mezclaremos los colores necesarios para conseguir los tonos que llevará nuestro diseño. Recuerda agregar el reductor de brillo para tener un acabado mate más profesional. Para pintar comenzaremos con finas capas únicamente para ir seccionando los colores por partes. Te recomiendo hacer de 4 a 5 capas muy finas y esperar de 5 a 10 minutos para que seque entre cada capa. Una vez finalizado voy a pintar la palomita y como usaré el aerógrafo cubriré los alrededores para evitar pintarlos. También cubriré la silueta de nuestro diseño para que no se manche. Aproveché y puse un stencil con el nombre de Slytherin y de igual forma lo cubrí con cinta. Si te interesa saber cómo hacer tus propios stencils déjamelo saber en los comentarios. Así como con el pincel deberás aplicar finas capas para evitar grumos y conseguir un acabado de fábrica. Este tipo de errores pequeños los arreglamos con un poco de acetona. Para el texto repetiré el proceso pero ahora en color negro para tener un texto con relleno. Este sería el resultado final. Creo yo que fue un buen acabado y para mantener este acabado protegeré mi diseño con el Acrylic Finisher de la marca Angelus en tono mate. Igual que la pintura en capas finas. Ponemos las agujetas y preparamos los detalles de la carta de agradecimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agregamos la carta de agradecimiento y una tarjeta de regalo. Recuerda que puedes mandarnos mensaje por Instagram para cotizar tus diseños y cualquier duda o comentario puedes dejarlo acá abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!